Sobre las 17 y cuarto de la tarde del día de hoy, asesinan un patrullero en el municipio de San Puez. En momentos en que se encontraban unidades adscritas al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, realizando controles a establecimientos públicos y sector céntrico del municipio. Los sujetos en motocicleta accionan armas de fuego contra la unidad del policía, lo vieron quien posteriormente fallece y en la reacción de los otros policiales logran herir a estos delincuentes, los cuales son interceptados, ya mal heridos y posteriormente también fallecen cuando eran trasladados a centro hospitalario. ¿A quiénes ustedes abusan estos ataques contra la institución? Dentro de las verificaciones e investigaciones preliminares que tenemos, integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el denominado Plan Pistola que están desarrollando en diferentes departamentos del país. Coronel, ya son más de 10 ataques los que se han presentado, alrededor de 15 ataques a la fuerza pública. ¿Qué estrategias ustedes van a modificar, implementar nuevas estrategias para de pronto contrarrestar esto flagelo que está atentando contra la institución policial? Tenemos toda la actividad operativa, investigativa frente a estos hechos, en el esclarecimiento de los mismos, ya tenemos unos resultados también de capturas frente a otras afectaciones, seguimos con la mejor actitud y el profesionalismo para sacar adelante la situación en el Departamento de Policía Azúcar. ¡Gracias!